Bueno, sí, gracias a Dios y a la ayuda también de todos los contribuyentes, inclusive el mismo pueblo vegano que contribuye con nosotros cada vez que hacemos una fiesta, cada vez que hacemos un peaje. Se ven, nosotros les devolvemos en inversión para la ciudad. Tenemos hoy un camión nuevo, otro, ya tenemos unos siete camiones contra incendios en La Vega, aparte de tres suplidores, cuatro ambulancias, un camión de rescate y como primicia quiero decirte que también vienen tres vehículos más que estuve gestionando en el último viaje que hice hace aproximadamente 15 días. Ya esos tres camiones, uno de rescate, uno de aproximación rápida y otro vehículo para trabajo de forestal 4x4. Pero en este momento nos vamos a referir al camión amarillo, que es el único camión amarillo que hay ahora mismo en la zona. Es un camión que, aunque el modelo de año es un poquito atrasado, pero solamente tiene 25 mil millas corrido. Un camión relativamente con motor nuevo, turbina nueva, todo lo relativo. Ahora nosotros le estamos pasando la mano, le vamos a dar el cariñito. Si tú puedes ir por allá, tomar las imágenes, el camión estará listo para funcionamiento si Dios quiere. Mañana mismo, hoy lo estamos ya preparando, cambiando aceite, filtro, un pulmón y cositas así que van deteriorándose con el tiempo. El tiempo que dura aquí en aduana, básicamente nos tomó casi dos meses sacarse camión por el protocolo y el procedimiento que se utiliza para darnos a nosotros una exoneración. Pero vamos a esperar que los tres que vengan ahora, que se van a integrar también al sistema 911, pues podamos sacarlo más rápido. En el día de hoy ya estamos pagando y liquidando ese camión. Básicamente ese camión nos salió en unos 10 mil y pico de dólares. Y eso pues lo hemos ido pagando, como te he dicho, parte de nuestro mismo trabajo y parte de los colaboradores que hemos tenido. ¿Qué edad especial tiene este camión? Bueno, este camión es un camión contra incendio. Tiene la ventaja de que traje una planta incluida, eléctrica, para cuando tú estés trabajando, iluminar toda el área. También tiene una turbina y esa turbina tiene capacidad para cuatro salidas de manguera. Y tiene un succionador bastante amplio, de 6 pulgadas. O sea que donde quiera que tú pongas ese camión a succionar, va a dejar el vacío rápido, pero va a utilizar esa misma agua para combatir el incendio. En el caso, por ejemplo, de anoche, donde se suscitó un incendio grande en Santiago, pues se vio la falta de unidades que un pueblo pueda tener ante cualquier tipo de incidente. En el caso de nosotros de La Vega, pues tenemos ya nuestro plan establecido y concluido de camiones de incendio. Ahora vamos a proceder a donar un camión de incendio a la comunidad de Juan Rodríguez, a través de su director municipal, Francisco de León. Y esa actividad la llevará a cabo nuestro alcalde, el ingeniero Kelvin Cruz, para el cual nos estuviéramos ya comunicando la semana que viene, para que también a ustedes nos acompañen a hacerle entrega, hacerles regalos, hacerle una donación a la comunidad de Juan Rodríguez, que tanto lo necesita, como otras comunidades, como Cutupú, como Ranchito, que necesitan tener una salida, una estación de bomberos de La Vega en su comunidad. Este otro camión, diligenciado por el ingeniero César Arturo Abreu Hijo, suma a ocho para ofrecer servicio a la ciudad. En la cámara está Wellington Levante. Yo soy Antonio López. Continuamos con The Primera. ¡Gracias!